¡Hola, chico! Hola. ¿Es tu nuevo cocinero? Mi abogado y mi maestro pensador. Cocina para calmarse los nervios. Te veo en la nevera. Toma esto. Tienes que ver mi pianocter. A cada nota le toca un tipo de alcohol, un licor o un aromático. Obtenemos un gusto nostálgico con un acorde menor. Has metido notas que no era. Digamos que dos o tres notas personales. Como... Feliz. Y conocido a alguien. Es asqueroso este sentimiento de soledad. Yo también quiero enamorarme. La fiesta en casa de Puente Los Asnos. Chloe, te presento a Colán. Colán, ella es Chloe. Me siento ridículo. ¿Me puedo ir, por favor? ¿Te podrías quedar, por favor? Has sido un poquito corto. Chloe, no está bien. ¿Me quieres decir qué pasa? Quiero hacer algo. No soy su marido, pero soy parte del equipo. Chloe tiene un nenúfar en el pulmón derecho. Le pienso pegar al próximo que se preocupe. Siento como si toda mi vida dependiera de este instante. Y si lo estropeo... Pues yo pienso lo contrario. Has envejecido. Diez años en ocho días. La enfermedad de Chloe nos está trastornando. Si estropeamos este momento, probamos con el de después. Y si la fastidiamos, tenemos toda la vida para lograrlo. ¡Gracias!